Estoy con Lisette, ella es una beneficiaria de la línea que lanzamos el año pasado de joven, carrera técnica universitaria. Ella es graduada del Senado de una carrera técnica y tenía un emprendimiento incipiente que tenía que ver con culpas de fruta necesitada, capacidad de frío y la única institución obviamente que le dio crédito fue el Banco Agrario porque a estos jóvenes en esos estadios tan primarios pues les cuesta trabajo acceder al crédito. Por eso lanzamos esa línea y me gustaría que nos contaras cómo te ha ido con tu empresa desde que recibiste el apoyo del Banco Agrario. Claro que sí, pues primero quisiera agradecerle a José Cabeza del Banco Agrario que se ha enfocado mucho en proyectar crecimiento para la región por haber ganado esa oportunidad de acceder a este tipo de crédito joven. Realmente ha sido una oportunidad grande para nosotros tanto como para aumentar la capacidad de producción y pues por eso llegar a nuevos mercados a nivel departamental, llegar a cadenas de supermercados y otros cremos, ha dado crecimiento y por eso crecimiento a los productores de frutas de la región. Es muy grato, es muy sencillo, fue rápido y nos permitió actuar en manera acelerada y ahora más estamos buscando nuevos mercados y creciendo que es más importante como empresa. Tú empezaste con tu novio, ¿ya está generando algún empleo? Claro que sí, actualmente nosotros estamos generando cerca de 8 empleos activos en tiempo completo y esos empleos pues también son jóvenes que se han capacitado también en el SENA y que estamos ayudando habilidades con nosotros y nos están ayudando a crecer y a fortalecer nuestra empresa. Qué bien, te felicito Lisset, muchas gracias. No, muchas gracias para el SENA.